Let's play, this is cool, this is cool I go magic, miracle, miracle Hola que tal amigos de La Voz de Faime Nos encontramos en el Ballet Town Downtown Para la conferencia de presentes de las chicas Bling One Acompáñenme Bling the world as one you need Añáceos, Bling One y Midas Acompáñenme Acompáñenme Bueno, yo soy Abby, tengo 21 años Ella es Kemi, tiene 23 Y nuestro Magnet, Rui, que tiene 20 años Nosotras nos juntamos a través de un casting Que se llamó Clip de Star Fue para todo el Perú Se presentaron más de 5.000 chicas De todas partes del Perú La primera audición fue por virtual Y después tuvimos un filtro donde pasaron solo 100 chicas Y después 50 Y finalmente 12 chicas que pudieron viajar a Corea del Sur Y para finalizar, nosotras tres presentamos ganadoras allá en Corea del Sur La verdad es que el público aquí en Perú no nos recibió de muy buena manera Cuando llegamos exclusivamente al aeropuerto Estábamos muy sorprendidas porque ninguna de las tres sabía que nos iban a recibir de esa manera Muy como... Fue muy emocionante Fue muy entusiasta la verdad Es que vimos a todas las personitas ahí que nos apoyaron Hicieron los fans, hicieron hasta banners bonitos Y nosotras emocionadas salimos y nos pegamos así porque nos hicieron comenzar a hacer entrevistas Y todo Entonces la verdad es que nos sentimos muy... De manera muy acogedera Realmente nos recibieron muy bonitos Muy bonitos en serio Muchas gracias a nuestro bandón que se llama Boom En serio, muchísimas gracias por todo Y no me hablan, yo no Pero ya cuando después me conocen me puedo soltar un poco más Por ejemplo, Kenny les puede contar que cuando me vio la primera vez no le hablé Ni ella me habló Entonces estábamos calladas Una junto a la otra Sí, una junto a la otra y ninguna de las dos se hablaba Y entonces yo dije, ay que chica tan fría Sí, en mi caso también soy muy callada cuando no conozco a las personas Generalmente las personas que me ven dicen que soy muy fría Porque mi mirada es muy fuerte o que doy miedo Pero luego cuando me conocen dicen que soy muy cálida Que soy muy confiable Y también muy divertida Entonces como que primero soy muy tranquila Y luego como que... En mi caso yo soy una persona muy social Encuentro una persona, digamos que estoy en una reunión Y soy la primera persona en querer pues fomentar ahí la diversión o el habla Entonces como que soy muy, en cierta parte muy alegre Todos los días a mí me vas a ver sonreír Esta es mi personalidad, la verdad soy muy extrovertida Muy, muy alegre Muy, muy risueña Mi concepto en un resumido, en una palabra Mi personalidad es alegría Yo nunca había, o sea, nunca había pensado ser un idol de equipo Porque pues al principio era un sueño muy lejano para mí Ya que ninguna empresa coreana se había asustado antes En el mercado latino o en Perú en sí Entonces cuando vi la oportunidad de que una empresa se estaba fijando especialmente en Perú Yo aproveché la oportunidad porque desde chiquita siempre me ha gustado el mundo artístico El manto, lo que es el baile, lo que es el teatro también O hacer oratoria Siempre en el colegio destacaba en esos aspectos Entonces cuando vi la oportunidad aproveché la primera Y ya que se encor, que se encor Y con mage, mi raccord, mi raccord Y vamos, mage, go, voy, go, make it on my own Yaya que se encor, que se encor ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Codo! ¡Chis! El entrenamiento fue muy riguroso, entrenábamos todos los días desde la mañana hasta la noche alrededor de 10 horas por día y solamente teníamos dos comidas al día porque en Corea no tomamos desayuno, solamente almuerzo y cena y entrenamos durante 7 meses, canto, baile y si fue difícil porque algunas de nosotras íbamos con cero experiencia en mi caso yo no tenía clases de canto previamente, Abigail no tenía clases de baile pero pues con perseverancia le íbamos duro, ahora estamos aquí y somos Likon estamos pensando mucho en el artista Lenny que pues obviamente fusiona el quechua con el pop, con el kpop entonces estamos como que muy emocionadas para poder hacer una colaboración con él porque pues ya sea el quechua pop la mejor colaboración del mundo sería Domingo estaremos en el Padre Todo Downtown, domingo 4 de agosto nos esperamos, vamos a divertirnos mucho, vamos a hacer el trip, tenemos muchas sorpresas para ustedes así que los esperamos, booms mayores de edad en esta oportunidad para nuestros booms menores de edad pronto estaremos haciendo otros eventos que se pueden enterar en nuestras redes sociales Likon.oficial ¡Nos esperamos! ¡Adiós! Por este mes promocionando nuestra canción y muy pronto vamos a volver a Corea a hacer mucha más música para todos ustedes Y chicos, el abuso de Jaime, esto ha sido todo por la conferencia de hoy ya estamos como el 4 de agosto, no se pierdan el bingo, a partir de las 6 de la tarde Hola, somos Likon, le mandamos un gran saludo al abuso de Jaime muchas gracias por apoyarnos y siguen disfrutando de Kizancol Hola, somos Likon, le mandamos un gran saludo a... ¡Ay!